Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero pedir excusas por el retraso de la rueda de prensa de hoy, porque se ha prolongado de manera excepcional el Consejo de Gobierno dada la situación epidemiológica de la comunidad, que luego comentaremos. Así que seré especialmente breve al reseñar los asuntos del Consejo de Gobierno, que, como ustedes saben, pueden encontrar luego tanto en las notas de prensa como en el portal de transparencia. En primer lugar, la Junta aprueba las directrices vinculantes para impulsar la responsabilidad social en la contratación pública y en la concesión de subvenciones. Una nueva propuesta de la Consejería de Economía se trata de cumplir con dos de los objetivos recogidos en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión, firmado el 17 de junio, para reforzar la responsabilidad social e impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso de la comunidad con la calidad de empleo, con los objetivos de eliminar las desigualdades, favorecer el acceso a la contratación en pequeñas y medianas empresas, favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad, prevenir la sinestralidad, promover la estabilidad y, en general, mejorar la calidad del empleo generado por la contratación pública. En segundo lugar, la Consejería de Sanidad destina más de 18 millones al correcto funcionamiento de la red de suministro de productos biológicos del CHEMCIL y del SACIL, de la Fundación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, destinada a satisfacer el suministro de componentes sanguíneos, medicamentos hemoderivados y productos del banco de leche y banco de tejidos. La Consejería de Empleo y Industria aprueba la financiación para obras de mejora al recinto frial de Valladolid, con un millón de euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba 7,2 millones para las obras de rehabilitación del edificio Puente Colgante en Valladolid, que se va a destinar al alquiler público para familias jóvenes. Se trata del edificio que antiguamente ocupaba la Casa Cuartel de la Guardia Civil junto al Puente Colgante en Valladolid, un total de 7,2 millones para unas obras que van a prolongarse por un periodo de 20 meses y que van a dotar de 63 viviendas para, digo, alquiler público de familias jóvenes. También se aprueba la contratación del servicio de transporte de la señal de los canales digitales autonómicos. Se aprueba la restauración de 47 escombreras en varias localidades de la provincia de León. La Junta autoriza también las obras de instalación de tres plantas fotovoltaicas para la modernización del regadío de la comunidad regantes del canal de Toro Zamora, por un valor total de 4,8 millones de euros. Se trata, al total, de 7.500 hectáreas de 1.300 propietarios, alcanzando ya las 21.400 hectáreas aquellas a las que se han aplicado sistemas innovadores y sostenibles de suministro energético para el riego, lo que representa haber cumplido ya el 98 % del compromiso adquirido al inicio de la legislatura. La Consejería de Familia incrementa en otros 48.000 euros la compensación a otras 213 familias por las caídas de recursos derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital. Como ustedes ya saben, eso está pendiente de la aprobación de un decreto para no tener que hacerlo por vías subvenciones cada consejo de Gobierno. La Consejería de Educación destina 4,3 millones de euros a las universidades públicas en la comunidad para hacer frente a los gastos generados por la COVID-19. 680.000 euros para centros de infantil y primaria en 711 ayuntamientos de la comunidad. 1,4 millones de euros para financiar la actividad de los institutos de Muga de Sayago en Zamora y Medina de Pomar en Burgos durante el curso 2020-2021. Otra ayuda también de la Consejería de Educación de 196.000 euros a los centros concertados para afrontar los gastos de compra de material limpieza y desinfección para afrontar la COVID-19. Y desde la Consejería de Cultura y Turismo se destinan 2 millones de euros para las actuaciones de preparación de la 25 edición del ciclo expositivo de las edades del hombre, que como todos ustedes se llevará a cabo el año que viene en Carrión de los Condes, Sahagún y Burgos, con la conmemoración también del centenario de la Catedral de Burgos. Por otra parte, la Junta destina 210.000 euros para actividades de promoción de turismo de Castilla y León a través de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León, la Federación de Centros de Iniciativas FECITCAL. Se llevarán a cabo entre el 1 de abril 2020 y el 31 de agosto de 2021. Con esto damos fin a los acuerdos y decirles que, dada la situación epidemiológica, que luego comentará más detenidamente la consejera, en la provincia de Burgos y sobre todo en la capital de Burgos, se han tomado una serie de decisiones, como son, en primer lugar, realizar un rastreo masivo, como el realizado en San Andrés del Rabanedo, incrementar las medidas restrictivas, que serán publicadas a lo largo de las próximas horas, restrictivas de aforos, tanto en celebraciones religiosas como civiles, y también incrementar los puntos de toma de aguas residuales. Y llamar a la población, tras haber hablado ya esta mañana con el alcalde, muy preocupado por la situación epidemiológica, que le da a la población a realizar de la manera más estricta posible el confinamiento voluntario. La situación epidemiológica en la capital burgalesa es una situación muy, muy preocupante. Ahora lo explicará la consejera, al contrario que gran parte de la comunidad, donde se observa un leve descenso de la incidencia acumulada en estos días. Sin embargo, la incidencia acumulada en la capital de Burgos está por encima de 900 en esta semana, lo que quiere decir que puede alcanzar los 1.800 en 14 días de continuar así. Y la situación asistencial en el hospital de Burgos también nos ha obligado a tomar otra serie de medidas, como derivar parte de las intervenciones quirúrgicas en los centros privados. Pero es urgente que se tomen determinaciones de restricción del contacto lo más posible. También quedan prohibidas las reuniones de más de tres personas no convivientes en cualquier ámbito y en los domicilios. Vamos a instar a la Policía Municipal a extremar la vigilancia. Y también he de decirles que nos hemos puesto en contacto con el ministro, lo comentará la consejera, para solicitarle una reunión urgente y valorar todas las posibilidades para reducir el contacto social y el contagio en la capital burgalesa. Queremos agradecer muy especialmente la dedicación, la preocupación del alcalde y del Ayuntamiento de Burgos, que están constantemente preocupados y dispuestos a la toma de cualquier decisión para proteger la salud de los habitantes de la capital burgalesa. Estamos seriamente preocupados por la evolución en la capital. Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias y esperamos que en la reunión que mantendremos esta tarde noche con el ministerio, con el ministro, con representantes técnicos del ministro, podamos ir aún más allá y poner todas las medidas necesarias encima de la mesa para controlar esta situación. Sin más, les dejo con la consejera. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Llevamos 267 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial, 18 días desde que vuelve a declararse en nuestro país el estado de alarma y 20 días desde que se instaura el toque de queda. Hoy es un día especial porque, curiosamente, hoy es el Día Mundial de la Neumonía, que es una enfermedad pulmonar que puede ser causada por bacterias y por virus y que está teniendo una incidencia mayor que otros años a causa esta vez y este año fundamentalmente por el coronavirus. Esta patología se caracteriza por tener tos, espectoración, fiebre, falta de aire. En estos momentos, en las circunstancias en las que estamos, es esencial que cualquier persona que presente estos síntomas, aunque no sean todos de manera conjunta, contacte con su médico para realizar de manera rápida el test de antígenos de segunda generación. Es decir, el test de detección de COVID, que tiene la ventaja con respecto a las PCRs, es que tiene una sensibilidad parecida, pero los resultados los podemos tener entre 15 y 30 minutos después. En relación a la situación epidemiológica de la comunidad, es decir, que en las últimas 24 horas hemos notificado 2.081 casos positivos. En total, llevamos acumulados en la comunidad 102.456 casos, 10.323 en la última semana. La situación a nivel nacional parece contenerse, presenta una incidencia acumulada de 514,25 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y también en Castilla y León, de manera general, parece que el ritmo de contagios comienza a descender de manera global, con una incidencia de 845 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque en los datos consolidados del sistema de información epidemiológica, de vigilancia epidemiológica, sitúan nuestra incidencia en 941 casos por 100.000 habitantes. Seguimos, por lo tanto, en una situación de alerta extrema. Si bien estamos viendo cómo se está dando un cambio en la tendencia, una disminución del ritmo de contagios. Vemos en la diapositiva 1 que a partir del 27 de julio, es decir, la semana 31, empiezan a incrementar los casos. El 1 de septiembre se ve también, que es la semana 37, un incremento que va siendo paulatino, va subiendo, va subiendo. A partir del 1 de octubre sube de una manera importante. Y el 26 de octubre vemos que hay un pequeño descenso. Tenemos la sensación de que puede llegar a mantenerse y estabilizarse. Eso de manera general. Pero, evidentemente, tenemos que mantener toda la cautela, porque no sería la primera vez que tenemos dientes de sierra. Creemos que está mejorando, pues como nos pasó en la semana 40 y, sin embargo, cogió impulso para seguir subiendo. Por lo tanto, hay que mantener toda la cautela en relación a este tema. A diario ofrecemos los datos de incidencia por cada provincia. Están en el portal y no les voy a aburrir diciendo cuáles son todos los datos, pero lo que sí vemos aquí, la situación epidemiológica de Castilla y León y vemos lo que está pasando en nuestras diferentes provincias. Llama poderosamente la atención Burgos. Burgos está teniendo una tendencia creciente. Otros, como por ejemplo Ávila, han tenido tendencia al descenso. León sigue creciendo algo, pero no de manera tan intensa como Burgos. Palencia tiene contención. Salamanca, ligero descenso. Segovia, ligero descenso. Soria tiene una tendencia creciente, aunque parte de mejores números. Valladolid, contención y Zamora, ligero descenso. La situación, como estábamos comentando antes, en Burgos provincia es preocupante, pero en Burgos capital es aún más preocupante porque en los últimos siete días lo que se estaba evidenciando es que tenemos más de 900 casos por 100.000 habitantes y esto, si se mantiene así, en 14 días tendremos más de 1.800. Por lo tanto, hay que poner en marcha las medidas que ha comentado nuestro portavoz. Cuando miramos la situación en Castilla y León, en los últimos 14 días, vemos que no todos los sitios son iguales. Generalmente, donde se ve que hay más incidencia acumulada, es decir, de más de 250 casos por 100.000 habitantes a muchísimo más, son todas aquellas zonas que son granates. Esas zonas granates nos indican que hay una incidencia acumulada grande. En general, suelen ser zonas con mayor densidad de población. Pero estamos en una comunidad autónoma en la que tenemos muchos pueblos, muchos pueblos pequeños, muchos municipios muy pequeños que afortunadamente tienen una incidencia muy baja y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con esas zonas en las que están dispersas, en las que hay muy poca población y que afortunadamente tenemos poca incidencia. Lo que tenemos que ir consiguiendo entre todos es que este mapa se vaya convirtiendo poco a poco en unas zonas más naranjas y hasta ser zonas verdes, zonas en las que la incidencia sea mucho menor. Cuando vemos en este mapa el incremento de casos y vemos cuando no incrementan los casos, son las zonas amarillas y las zonas naranjas donde incrementan los casos. Estos municipios son los que tenemos que tener especial atención con ellos. En estos momentos, la ciudad de Burgos es la zona, el municipio donde tenemos que poner en marcha una serie de medidas que refuercen todo lo que se está haciendo para intentar disminuir esta incidencia acumulada. Estamos seguros que con la cooperación, la colaboración, la complicidad de todos y cada uno de nosotros vamos a ser capaces de hacerlo, pero tenemos que trabajar todos mucho para conseguirlo. En muchos de nuestros puntos los datos son favorables, en otros se están disminuyendo, pero en otros hay que hacer muchos esfuerzos para intentar volver a minimizar la situación. Tenemos un índice de reproducción del virus que afortunadamente está en 0,93. Este índice se va a publicar también en el portal de transparencia. Lo que hemos visto es el 23 de octubre ese índice de reproducción era alto y es lo que nos está dando ahora todas las tasas que tenemos de ingresos en los hospitales y de ingresos en las UCI. Esperamos que esta disminución del índice de reproducción del virus se siga manteniendo porque esto puede querer decir que en 14 días haya una tendencia al descenso, pero vamos a tener unas próximas dos semanas muy, muy complejas para los contagios y muy, muy complejas para el sistema sanitario tanto en planta como en los hospitales. Hemos incrementado y vamos a incrementar todas las pruebas, especialmente las pruebas de antígenos de segunda generación que van a ser muy generalizadas en atención primaria, en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencia para aquellas personas que tengan algún síntoma que pueda ser compatible con el coronavirus. Hacer este tipo de prueba para detectar rápidamente a aquella persona que aún no siendo muy sintomática pueda estar infectada, con lo cual esto nos permitirá que hagan aislamiento y nos permitirá comprobar que estas medidas de confinamiento selectivo pueden tener el impacto importante. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy tenemos 1.716 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales. De ellos 1.486 están en planta y 230 están en las unidades de cuidados intensivos. Esto supone una ocupación general en planta del 73%, siendo el COVID el 25%. Y nuestras UCI extendidas, la ocupación general es del 70% del total de total de camas. Les recuerdo que en un inicio de la pandemia teníamos, antes de la pandemia, 166 camas. Con la puesta en marcha de nuevas camas hemos llegado a 236, pero en el momento actual tenemos 393 camas habilitadas para atender a la unidad de críticos. Y esto se puede hacer porque se ocupan otros espacios, se ocupan urpas, se ocupan reas, se ocupan quirófanos y se puede hacer también gracias a la colaboración que tienen los diferentes profesionales. Y aquí quiero dar las gracias a los anestesiólogos o a todos aquellos profesionales que son expertos en críticos que junto con los intensivistas están dando respuesta a la situación. A pesar de todo, a pesar de la situación de mucha tensión que estamos teniendo en los hospitales, estamos manteniendo la actividad ordinaria y programada con normalidad en hospitales como Ávila, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, El Bierzo y Segovia. En otros centros hemos tenido que ir siguiendo el plan de contingencias, modificando la actividad para adaptarse a la alta presión asistencial que genera el COVID. Burgos tiene esta mañana siete quirófanos funcionando, Río Ortega tiene cuatro quirófanos cerrados, Clínico tiene nueve quirófanos cerrados de 21 disponibles, Medina del Campo tiene dos quirófanos cerrados, quedando uno abierto. Hospital de León ha cerrado cuatro quirófanos de los 20 disponibles y reducido la actividad de tarde. En el resto, Palencia tiene tres quirófanos cerrados, Salamanca tiene seis quirófanos cerrados de 21 disponibles, Soria un quirófano cerrado de seis disponibles y Zamora un quirófano cerrado de ocho disponibles. Es decir, que los planes de contingencias son diferentes en cada uno de nuestros hospitales, que se adaptan a la situación epidemiológica, que tienen el objetivo de seguir atendiendo patología no COVID, pero evidentemente se tiene que ir adaptando esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que trabajar con todos nuestros recursos, tenemos que extendernos a otro tipo de recursos e incluso se ha llegado a convenios, como en el caso de Burgos, para poder utilizar los hospitales privados para hacer actividad en ellos de nuestros hospitales públicos y poder sacar aquellas intervenciones que sean intervenciones de prioridad 1 e intervenciones que son graves porque puede tratarse de patologías como el cáncer. En las últimas 24 horas han fallecido 32 personas y, como siempre, queremos enviar nuestro más sincero pésame a amigos y familiares de estas personas. Cuando analizamos cuál es la situación del exceso de mortalidad que se está produciendo, lo que miramos son los datos del Instituto Carlos III, que a través del informe MOMO, se comprueba que en esta segunda ola lo que se hace es comparar esta ola no con la anterior, porque son periodos estacionales completamente diferentes en la que la mortalidad es diferente entre ellos. Se compara con el mismo periodo del año anterior y lo que tratamos es de ver el exceso de mortalidad que tenemos en esta segunda ola cogiendo un corte del 6 de noviembre. Cogiendo el corte del 6 de noviembre se ve el exceso de mortalidad y nuestra comunidad está situada la séptima en exceso de mortalidad, es decir, estamos con 507 pacientes por encima de los fallecidos que hubo en ese mismo periodo el año anterior. En la siguiente lo que vemos es lo mismo, es la tasa de mortalidad evitable, pero por 100.000 habitantes y también vemos que Castilla y León en este caso, 2, 4, 6, también se sitúa la séptima con un porcentaje de 20,54 por 100.000 habitantes, muy lejos del 98, 84 de Aragón o del 46, 97 de Castilla-La Mancha o del 44,6 de Andalucía. Esto evidentemente no nos consuela, tenemos un exceso de mortalidad. Estas cifras hablan del exceso del total de la mortalidad, no habla de la mortalidad por COVID, pero evidentemente es claro que puede ser el artefacto más importante. Seguimos trabajando en uno de los elementos fundamentales que es la reorganización del sistema y se ha puesto en marcha un recurso que es un recurso comunitario, es decir, es un recurso para la comunidad de Castilla y León, que es el hospital denominado Edificio Rondilla. Esta mañana tenía ya 12 pacientes ingresados, 10 de ellos procedentes del Hospital Universitario Río Ortega, 2 del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, pero durante la mañana esperamos pacientes tanto de Palencia como de Burgos. Quiero volver a repetir que este es un recurso de la comunidad y quiero agradecer enormemente a todos los profesionales que entienden la solidaridad como un principio clave de la competencia de los profesionales y ayudan a la puesta en marcha de estos recursos para la comunidad autónoma. En la primera ola también teníamos este principio, es una sola área en toda la comunidad, no hay diferencias entre áreas de salud ni entre provincias. Somos todos trabajando para todos, el grande para el pequeño y a veces en ocasiones el pequeño para el grande y esto tiene que ser así si queremos poder seguir adelante. Ayer tuvimos una reunión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se nos comentó la situación de las vacunas, sabemos que las vacunas están todavía en fase tres, por lo tanto tiene que haber cierto nivel de cautela, pero lo cierto es que las noticias que se van produciendo dan cierto aliento a que podamos tener disponibilidad de vacunas. Estuvo en esta reunión el ministro de Ciencia, también Pedro Duque, que nos facilitó información respecto a la situación del desarrollo de las vacunas, del tipo de vacunas que se están poniendo en marcha. En las próximas semanas ya se están trabajando nuestros técnicos y los técnicos del ministerio para ir trabajando toda la logística y la operativa que tenemos que montar para responder a esta vacunación del COVID. También abordamos, como no podía ser de otra manera, la situación de la pandemia. Nosotros, desde Castilla y León, pedimos, al igual que pidió la consejera del País Vasco o el consejero de Andalucía que, por favor, se pusieran en marcha las medidas jurídicas que permitieran que, si se tiene que declarar el confinamiento en alguna zona de nuestra, de la comunidad o en la comunidad entera, tener la posibilidad de poder hacerlo. Con esto no quiero decir que se tenga que hacer a nivel de toda la comunidad, pero sitios como Burgos, en este momento, con los datos que hay en Burgos, nos exige el poder tener herramientas para dar una mayor respuesta, una respuesta mucho más quirúrgica y más contundente. He llamado al ministro de Sanidad, he estado hablando con él y esta tarde noche tenemos una reunión técnica con sus técnicos y los nuestros, en las que participará también el portavoz del gobierno, para intentar ver cómo avanzamos en determinadas medidas que consideramos que son importantes, como en este caso pueden serlo para una ciudad como Burgos. Seguimos con la campaña de vacunación de la gripe. A estas alturas hemos vacunado a 460.966 personas, hemos vacunado a 361.719 personas de más de 65 años y 4.493 mujeres embarazadas. El porcentaje de vacunados mayores de 65 años este año supera en 10 puntos de momento a las cifras del año anterior. Quiero recordarles cuál es el objetivo, qué objetivo tenemos ahora mismo en relación a la pandemia. El primer objetivo, disminuir los contagios. El segundo objetivo, detectar a las personas contagiadas. Y el tercer objetivo es cuidar a las personas que tienen coronavirus. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay dos maneras para hacerlo. Están las medidas no restrictivas, perdón, las medidas no sanitarias y las medidas sanitarias. Las medidas no sanitarias son aquellas medidas que lo que tratan es de potenciar las medidas nucleares. ¿Cuáles son las medidas nucleares? Son cuatro. Manos, el lavado de manos, la mascarilla y el metro y medio de distancia. Y en invierno y en sitios cerrados, la ventilación. Esa sigue siendo la herramienta nuclear, la distancia social. Esa sigue siendo la distancia entre personas, sigue siendo el elemento fundamental. Pero de manera complementaria para ayudar a estas medidas, se plantean medidas restrictivas y medidas de protección general. Quiero decir aquí que no criminalizamos a nadie, nunca, jamás. Solamente hay un criminal en esta pandemia. Y este criminal es el coronavirus y tenemos que luchar todos contra él. Por lo tanto, tenemos que seguir aplicando estas medidas y tenemos que ser lo más coherentes con los toques de queda, con las restricciones, porque todas ellas tienen el objetivo fundamental y básico, el único que puede hacer que esta pandemia disminuya, que es disminuir los contagios. Ese tiene que ser nuestro objetivo, el nuestro y el de cada uno de ustedes. El objetivo fundamental es no contagiarnos. ¿Cuáles son las medidas sanitarias? Las medidas sanitarias, tenemos atención primaria, que está trabajando un 33% más. Siempre, siempre han trabajado mucho, pero ahora lo están haciendo como nunca. Atienden las consultas tanto COVID como no COVID, hacen despistajes, controlan a sus pacientes agudos y crónicos, atienden las consultas de respiratorio, hacen las PCRs, hacen los antígenos de segunda generación, prescriben cuarentenas y aislamientos, hacen seguimiento de estos pacientes, detectan a las personas asintomáticas y a los leves y las siguen. Y además detectan a las personas que están empeorando y por lo tanto tienen que derivar al hospital. Ahora mismo tenemos una estrategia importante en atención primaria que es potenciar la realización de los antígenos de segunda generación. Cuando el Instituto Carlos III nos dice que los antígenos de segunda generación tienen una sensibilidad y una especificidad similar a las PCRs, sobre todo en los sintomáticos, esto nos hace que ante cualquier síntoma respiratorio que pueda hacernos sospechar que estamos ante una infección por coronavirus, poder utilizar estos antígenos de manera muy importante, de manera muy extendida, tanto en la atención primaria como en los puntos de atención continuada, como en las puertas de urgencias, en los servicios de urgencias de nuestros hospitales. Tenemos medidas de refuerzo a este nivel, como es el COVID-AP, como son el aumento de rastreadores, como es la utilización de nuevos recursos para aliviar presión de nuestros hospitales o como es la centralización de pruebas diagnósticas. Tenemos que poner medidas de reordenación del sistema. No podemos tener a ningún profesional que no esté trabajando de manera intensa tanto en la patología COVID como en la patología no COVID. Para esto, a este fin, se han organizado el COVID urgencias, el emergencias COVID y no COVID, los equipos COVID hospitales, los equipos COVID UCI, los equipos, unidades de críticos, mejor dicho, los equipos no COVID de atención a patología tiempo dependiente. Nos importa mucho el COVID, pero nos sigue preocupando enormemente el cáncer, nos sigue preocupando el infarto, nos sigue preocupando el ictus, nos sigue preocupando la sepsis y todos aquellos procesos cuyo diagnóstico empeora, cuyo retraso en el diagnóstico puede empeorar su pronóstico. Y además, tenemos que mantener en todo el sistema, en todo el sistema, tanto en atención primaria, en emergencias como en hospitales, un sistema seguro de circuitos COVID y no COVID. Quiero recordar que desde la Consejería de Sanidad estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo tanto en recursos humanos como presupuestarios. A 30 de septiembre teníamos gastados 253,7 millones de euros sólo en medidas COVID, 81 millones de euros en personal, 97 millones de euros en equipos de protección individual y productos sanitarios. En estos momentos tenemos a más de 3.100 pacientes contratados a mayores trabajando exclusivamente en temas COVID. 132 médicos, 1.408 enfermeras, 1.004 TKs, 278 celadores, 195 administrativos y 158 técnicos sanitarios de diferentes ámbitos. Hemos formado a cientos de enfermeras para que sepan utilizar el aparataje de las unidades de críticos y desenvolverse en esas unidades donde es tan clave su apoyo, porque son servicios esenciales en la lucha contra el COVID. De hecho, en este momento todas nuestras bolsas de médicos y de enfermeras están completamente vacías. Pero por muchas medidas que queramos poner sanitarias, no hay ninguna tan potente como evitar los contagios. La máxima fundamental que tenemos que tener todos es evitar el contagio. No nos podemos contagiar y la única manera de hacerlo es aplicar las medidas. Nos tenemos que proteger. Nos tenemos que proteger y a veces no solamente nos protegemos a nosotros mismos, sino que protegemos a nuestros seres queridos, protegemos a nuestros mayores y esto es clave. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra burbuja doméstica. Nosotros tenemos que mantenernos como burbuja doméstica, tenemos que intentar hacer el confinamiento inteligente. El confinamiento inteligente significa voy a trabajar, me voy a casa, me voy al trabajo e intento relacionarme lo menos posible con la gente y, si me tengo que relacionar, que sea a distancia. Afortunadamente, la telemática y todos estos elementos que hoy mismo en estos momentos estamos utilizando son importantes para poderlo hacer. Tenemos que seguir utilizando la mascarilla, la distancia, el lavado de manos y vuelvo a reiterar en estos momentos la ventilación. Tenemos que ser muy rigurosos con las burbujas domésticas y con las burbujas sociales y es evidente que todos nosotros podemos hacer mucho. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de esperanza, un mensaje de seguridad a toda la población de que nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para disminuir la incidencia de esta enfermedad. En algunos sitios se está consiguiendo y en los que no, vamos a hacer todas las medidas posibles para conseguir que esto sea así. Entre todos lo podemos conseguir, pero depende de todos nosotros. Las medidas sanitarias son importantes, pero más aún las medidas no sanitarias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Quedamos abiertos a las preguntas. Va a fiar ese turno de preguntas. Damos las gracias a todos nuestros compañeros por esperar a poder formularlas en este momento. Comenzamos con el radio. Lucía Roales creo que es quien va a formular la pregunta. Adelante, Lucía, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? ¿Hola? Sí, Lucía, adelante. Cuando quieras, haz tu pregunta. La pregunta es para ambos. Quería preguntar por la situación de dos sectores en concreto. Por un lado, la hostelería, porque a pesar de que aún es pronto para valorar el impacto del cierre, no sé si se produjera una mejoría en los datos. Se plantearían, a lo mejor, antes de que se cumplan en esos 14 días de cierre, permitir abrir en alguna franja horaria concreta, como están haciendo otras comunidades. Y respecto al sector del deporte que se ha venido manifestando en los últimos días, en las últimas semanas, pues un poco en la misma línea, teniendo en cuenta que menos de un 1% de los contagios se están detectando en centros deportivos, si a lo mejor también se les permite abrir en una franja horaria o algún centro deportivo pequeño con un aforo reducido. Gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que la respuesta es claramente no. No nos planteamos cambiar las medidas antes de 14 días. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Nos ha ocurrido que excesos de optimismo, tomar decisiones justo cuando ves la curva bajar, luego suponen un rebrote. Una de las cosas que tenemos que aprender es que hay que mantener las medidas hasta bajar la incidencia de una manera significativa. Vamos a poner todas las medidas necesarias para que baje la incidencia, pero daríamos un mensaje equivocado si relajásemos las medidas antes de tiempo y antes de conseguir una bajada efectiva de la incidencia. Estamos hablando hoy de una situación como la de Burgo. Estamos hablando de cifras, estamos por encima de 500, pero es que en Burgo estamos por encima de 1.500, 1.600, hace mil habitantes. Estas preguntas no se corresponden a la situación actual. Continuamos. Carolina Tabanera, Cadena COPE en Castilla y León. Cuando quieras, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarle a la consejera, en este caso, por el brote en el hospital Santa Bárbara, en Soria, confirmar dónde se ha producido, si ha sido en oncología y cuántas personas hay afectadas. Nada más. Muchas gracias. Bueno, lo tendría que valorar. Yo creo que ha sido en el hospital de Santa Bárbara, en una planta de medicina interna. El número de personas que era en principio una planta no COVID, es decir, que era lo que se llama una planta limpia. Y el número de casos en estos momentos, yo creo que son 11 personas afectadas. Pues damos paso a continuación a Eva Marín, de la cadena SER. Eva. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, a ver si podían concretar un poquito más esas restricciones para la capital y provincia de Burgos. Ha dicho lo de las tres personas a la hora de las reuniones, pero no sé si hay algún aforo más que se reduce en relación al resto de provincias de la comunidad autónoma. Y luego también el hecho de que se estén cerrando esos quirófanos que mencionaba la consejera, ¿hasta qué punto puede luego incidir a la hora de hacer el balance de las listas de espera? Si eso está influyendo o se está intentando mantener el ritmo en las dos vías, tanto COVID como no COVID. Muchas gracias. Bien, sobre las limitaciones de aforo, también se limita el aforo en las celebraciones religiosas, a no más de quince, no más de un tercio y no más de quince. Se van a incrementar las restricciones en lo posible. Todavía continuamos evaluando medidas y pendientes un poco de la reunión que mantendremos esta tarde con el Ministerio, para ver si podemos ir aún más allá, dada la gravedad de la situación que se vive en Burgos. Me acaban de comunicar que esta reunión del Ministerio la tenemos a las ocho de la tarde con nuestros técnicos, el Ministerio de Sanidad y sus técnicos, y vamos a invitar también al alcalde de Burgos para que esté presente en dicha reunión, porque nos parece importantísimo que esto sea así. ¿En cuanto a si el cierre de quirófanos va a impactar sobre las listas de espera? Por desgracia, la respuesta es sí. Va a impactar porque toda la cirugía programada por patologías que no son urgentes o no ensombrecen de una manera clara el pronóstico, su intervención en ellas, pues evidentemente van a empeorar esas listas de espera y van a empeorar las demoras con toda seguridad. Lo que estamos intentando garantizar es el mantenimiento de estos quirófanos para esos procesos en los que es absolutamente necesario intervenir, como son los procesos oncológicos o aquellos que son de intervención inmediata o muy rápida, porque, como he dicho antes, depende su pronóstico. Pero, por desgracia, el cierre de quirófanos va a impactar sobre las listas de espera. Lo que queremos y lo que deseamos con la organización que tenemos, con los planes de contingencia, es minimizar esos tiempos de espera en aquellas patologías que sean patologías graves y que sean patologías importantes. Esto es la diferencia que ahora tenemos en esta ola con respecto a la primera. En la primera ola pusimos todo el sistema al servicio del coronavirus. Incluso hubo profesionales que se les mandó a casa porque estaban cerrados sus servicios. Ahora, lo que nosotros queremos es reorganizar toda la atención de manera que podamos potenciar todo para minimizar lo más posible el impacto que pueda tener el COVID, pero sobre todo sobre la patología no COVID. Buscamos la comunicación ahora con Castillo y León Televisión. Rubén Hernández. Creo que no es posible, así que seguimos y nos vamos hasta el norte de Castilla. Susana Escribano, adelante. Sí, hola, buenos días. Yo les quería preguntar, ¿están animando a la población a acercarse a los centros de salud, a contactar con el centro de salud para someterse a pruebas de antígenos si tienen algún síntoma? La semana pasada anunciaron que se habían comprado pruebas. No sé si nos pueden dar información sobre las existencias que hay. Y luego sí que les quería plantear también qué es concretamente lo que van a plantear ustedes en esta reunión y qué respuesta esperan del ministro de Sanidad. Bueno, en relación a la primera parte, decir que la organización de refuerzo que se está haciendo en la atención primaria es la puesta en marcha de los COVID-AP. ¿Qué son los COVID-AP? Son esos teléfonos que cuando uno llama al centro de salud te derivan a un grupo de sanitarios, médicos y enfermeras que atienden la demanda. Si es información, se les proporciona información. Si lo que necesitan es abordaje, se les cita en su centro de salud correspondiente y con el objetivo de, si se trata de patología respiratoria, hacerles las pruebas de antígeno rápido. Para eso, todos los centros de salud tienen los dos circuitos. El circuito que llaman de respiratorio, es decir, aquellos circuitos en los que aquellas personas con una patología que pueda ser sugestiva de ser coronavirus entra por ese circuito. Allí se le hacen los antígenos de segunda generación, que como saben, en pocos minutos tenemos el resultado. Y luego se determina la cuarentena o el aislamiento en este caso. Si es sintomático, inmediatamente. En algunos casos, la respuesta puede ser directa o la respuesta puede ser a través de SMS o por teléfono. Incluso, yo les he comentado estos días que teníamos una herramienta que era SACIL Conecta, donde se cargan los resultados y alguien puede ver los resultados de sus diferentes pruebas. En cuanto a las pruebas que tenemos ahora mismo, esta semana hemos comprado 400.000, nos llegan 100.000 ya y 300.000 dentro de una semana. Estamos comprando a buen ritmo. Queremos, de todas maneras, hacer un equilibrio en la compra porque se está empezando a anunciar la presencia de los antígenos en saliva y los antígenos en saliva facilitarían mucho este tipo de pruebas. Con lo cual, esperamos y deseamos que estas pruebas lleguen pronto porque nos permitiría hacerlas de manera más masiva a no tener que hacer la toma en la sofaringia. Creo que quedaba pendiente… ¿La otra parte de la pregunta era…? Sí, quedaba pendiente la parte sobre la reunión con el ministro esta tarde. Sí, sobre la reunión con el ministro, lo que esperamos, yo creo que es bastante obvio. Nosotros hemos ido hasta donde podemos ir con el decreto de alarma. Prácticamente estamos en el límite de las capacidades que da el decreto de alarma en Burgos. Hace ya semanas que dijimos que necesitábamos una herramienta y hoy se lo vamos a reiterar porque hace ya semanas que dijimos esto. Vamos a ver si existen otras posibilidades de incrementar todas las medidas, tanto restrictivas como no restrictivas, pero, insisto, vamos a hacer un cribado masivo. La actividad está restringida prácticamente a todo el límite que da las posibilidades del decreto de alarma y pensamos, además, que ir más allá sin decretar un confinamiento no es útil. Lo hemos dicho muchas veces. Limitar otras actividades, si no se decreta un confinamiento, puede ser incluso contraproducente. Esta es la situación que queremos analizar con el ministro esta tarde-noche, a ver si existe alguna posibilidad de exprimir dentro de este decreto de alarma y, si no, insistirle una vez más en la necesidad de modificar el decreto de estado de alarma para tomar las medidas que sean necesarias. En el mundo de Castilla y León tenemos a Ricardo García. Ricardo, cuando quieras. Sí, buenos días. Bueno, insistiendo en este asunto de Burgos, entonces la intención de la Junta es pedir al Gobierno una vez más esa herramienta, pero, igualmente, está previsto pedirle directamente al ministro el confinamiento tanto de la ciudad como de la provincia de Burgos y, por otra parte, ya han dicho que quieren esperar los 14 días para analizar la evolución de esas medidas restrictivas de la hostelería, grandes superficies y gimnasios. Por lo tanto, para saber si se van a mantener o no, habrá que esperar también al día anterior, como ocurrió con el cierre perimetral. Muchas gracias. Bueno, quiero decir, yo creo que está claro nuestro planteamiento a este respecto. Tenemos que esperar, ya han pasado más de, han pasado diez días, me parece, desde el toque de queda, si no fue este sábado o no, el anterior, si no recuerdo llamar, y una semana desde las medidas de cierre de la hostelería, una semana exacta. Lo que hemos visto en el conjunto de la comunidad, como se ha comentado y se ha visto en la gráfica, es un cierto parálisis o descenso de la incidencia acumulada en el conjunto, pero lo que está ocurriendo en Burgos sí que nos hace prever que la evolución no está siendo buena. Una cosa es que nosotros no retiremos las medidas antes de 14 días, como muy, muy pronto, insisto, creo que el mantenimiento de las medidas debe de ser lo suficiente para verse un mantenimiento muy prolongado y muy intenso de la incidencia. Y otra cosa es que no podamos tomar medidas nuevas si vemos que las cosas no van bien. Y es que las cosas, evidentemente, en Burgos Capital no van bien. Y, por tanto, vamos a tener que tomar medidas porque la elasticidad del hospital y del personal tiene un límite y las medidas hay que tomarlas ya. Nos vamos al diario ABC, donde está Monse Serrador. Monse, adelante. Sí, hola, buenos días. Creo que no se me ve, pero espero que al menos se me oiga. Se te escucha perfectamente. Formula tu pregunta. Sí, dos preguntas. La primera. Ayer se suspendió la reunión de la mesa sectorial de sanidad para hablar precisamente de la reorganización de las plantillas. Yo querría saber cuál fue la causa y cómo está en este momento la situación, sobre todo porque en los sindicatos sanitarios hay bastante malestar por esta suspensión. Y luego querría saber también, hace aproximadamente, ya no recuerdo si hace dos o tres semanas, se dio una especie de fecha clave, como era el 15 de noviembre, como posible fecha para que colapsase el sistema sanitario. A mí me gustaría saber qué criterios se utilizan o qué tiene que pasar exactamente para que se diga el sistema ha colapsado en un momento en que ya nos encontramos con que hay quirófanos que se destinan a la UCI y que en Burgos, por ejemplo, se ha recorrido ya a la sanidad privada e incluso tenemos también el hospital Rondilla que ya se ha puesto en marcha. Bueno, empezando quizá por la última, el sistema colapsa cuando el plan de contingencias deja de ser útil. El plan de contingencias lo que hace es ver qué tenemos que hacer. Primero cerramos quirófanos, ocupamos determinadas zonas de UCI, tenemos respiradores suficientes para dar respuesta, vamos utilizando otros espacios, tanto públicos como privados. Si todo eso llega a un máximo, pues evidentemente es el momento en el que el sistema colapsa y a partir de ese momento pues ya es muy difícil organizar y gestionar lo que allí pueda suceder, pacientes en determinadas situaciones malas, en los pasillos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que queremos evitar y por eso se planifica mucho las intervenciones que se tienen que hacer y están perfectamente planificadas. Y tenemos un plan de contingencias A, tenemos un plan de contingencias B, es decir, que vamos a ir adaptando todo el sistema a la situación. Esperamos que esto no suceda y por eso hacemos todas estas cosas. O sea, lo que queremos es si ahora mismo toda la comunidad tuviera un comportamiento similar en todos los sitios y tuviéramos esa tendencia y esa tendencia se mantendría, podríamos decir que superamos el 15 de noviembre y no va a haber colapso. Pero sigue habiendo luces rojas que nos hacen que tengamos que estar muy cuidadosos y muy atentos a todo lo que está pasando epidemiológicamente, a todo lo que está pasando desde un punto de vista sanitario. Y si esas dos cosas nos lo indican es cuando tenemos que tomar más medidas no sanitarias, más medidas restrictivas para intentar frenar lo que hace la vía de entrada y la vía de entrada es el contagio. Por lo tanto, esto sigue siendo fundamental. No recuerdo la primera, no sé si he contestado a las dos preguntas. No, quedaba pendiente la primera pregunta de una suspensión ayer de una reunión sobre plantillas. Ah, sobre… Bueno, vamos a ver. Lo que se hizo es… Nosotros tenemos que ajustar el sistema. Lo he dicho antes, tenemos que reordenarlo. Tenemos ya en la primera ola hubo muchísimos profesionales que estuvieron trabajando en otras especialidades o en otras disciplinas, incluso diferentes a las suyas propias, ayudando a todas aquellas personas que ahora mismo están en primera línea. Hay profesionales que están trabajando un 150%, un 200% y lo que queremos es que todo el sistema arrope a esas personas que están trabajando para el COVID y también para el no COVID. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar con los sindicatos es cómo hacemos esa reordenación de una manera lo más ajustada posible. Es verdad que se estaba a punto ya de firmar el acuerdo, estaban todas las centrales sindicales o por lo menos expresaron su apoyo al acuerdo, pero lo que se frenó esta reunión porque se quería de alguna manera que fuera uniforme lo que se hiciera para Sanidad en cualquier otro orden de la Junta de Castilla y León y también analizar cuáles eran las medidas que eran las mejores, cuál era la fórmula jurídica que deberíamos de adoptar para poner en marcha estas medidas. Evidentemente, la competencia delegada la tiene nuestro presidente y por lo tanto lo que tenemos es que armar esa respuesta legal en relación al ámbito que tenemos ahora. Y eso fue el motivo. No hubo ningún otro motivo raro ni especial y desde luego el lunes a las nueve de la mañana esperamos retomar esta mesa sectorial que es absolutamente clave y estoy segura que los sindicatos van a apoyar y nos van a ayudar en estas medidas tan importantes para que demos una respuesta lo mejor posible a nuestra población. Hay una cosa que conviene aclarar también respecto a este sucedido. Es preciso por el decreto de estado de alarma un acuerdo de la autoridad delegada la autoridad delegada es el presidente de la Junta para poder dictar esa orden que naturalmente nosotros, como muy bien insiste la consejera, queremos que sea con acuerdo, con acuerdo sindical, con acuerdo de los trabajadores porque nos parece esencial y no lo entendemos de otra manera. Pero previamente a eso se tiene que publicar este acuerdo de la autoridad delegada que es el presidente de la Junta que nos permita elaborar esa orden. Ese acuerdo se va a publicar en las próximas horas y es un acuerdo que está previsto en el decreto de estado de alarma que es el que autoriza a la autoridad delegada a tomar las medidas sobre el personal necesarias para cubrir las necesidades del estado de alarma. Por tanto, lo que se va a publicar en las próximas horas es el acuerdo que nos permite elaborar esa orden que quede claro esta cuestión y que quede claro también que nuestra intención, la intención del Gobierno es publicar esa orden con un acuerdo entre la Junta y los representantes de los trabajadores de la salud de nuestra comunidad. La siguiente intervención la realiza Laura Cornejo desde el diario.es. Laura. Pues no tenemos comunicación con Laura, continuamos. Alessandra González de Noticias Castilla y León, ¿es posible? Sí, hola, buenos días. Para la consejera de Sanidad queríamos saber ha valorado usted con cautela el anuncio de una posible vacuna contra el COVID, pero nos gustaría saber como profesional de la sanidad cómo augura que será esa nueva normalidad con la llegada de una vacuna efectiva y si cree que vamos a volvernos a quitar la mascarilla. Y para el vicepresidente IGEA, hoy se han manifestado los hosteleros en Salamanca con peticiones de dimisiones para el Gobierno regional, entre ellos el presidente y usted. En cambio, clamaban en favor del concejal de turismo y su compañero de partido, Fernando Castaño. ¿Qué opina de este apoyo del sector a un fuerte opositor de las restricciones de la Junta? Muchas gracias. Bueno, en relación a las vacunas y la cautela, no soy yo la que solamente lo dice. Lo dicen virólogas tan importantes como Margarita del Val o vacunólogos de gran prestigio que dicen que hay mucha esperanza. Es importante saber que la vacuna es una muy buena solución para esto, pero todas las vacunas están todavía en fase 3, necesitan un tiempo y necesitan una autorización para poder ser comercializadas y, evidentemente, como todas las vacunas, hay que conseguir un porcentaje de vacunados para poder decir que respiramos con tranquilidad y nunca mejor dicho. Entonces, hasta que no se consiguen unos porcentajes de vacunación importantes, no se puede decir que hay seguridad inmunitaria en relación a la enfermedad. Por lo tanto, necesitamos una vacuna segura, necesitamos una vacuna efectiva, necesitamos que las personas se vacunen y necesitamos cierto tiempo para que esas vacunas nos hagan ver disminuir la incidencia de la enfermedad. ¿Cuándo podremos vivir sin mascarilla? Pues espero que según lo que vaya sucediendo con la vacunación. Pero también es verdad que hay determinadas cosas que yo creo que han venido para quedarse. Cuidado con esto, no estoy diciendo que vayamos a tener que ir siempre aquí con la mascarilla puesta, pero lo cierto es que muchas de las enfermedades respiratorias que solíamos tener en esta época disminuyen por el uso de la mascarilla. La mascarilla es un elemento que utilizan en muchísimos países del mundo para protegerse de la contaminación, para protegerse de las infecciones víricas y bacterianas. Por lo tanto, en determinados momentos y para determinadas circunstancias, pues a lo mejor tendremos que utilizar, no de continuo evidentemente, sí, la pandemia decae y desaparece, pero puede ser un elemento que empiece a formar parte de nuestra vida como algo tan imprescindible como el lavado de manos. El lavado de manos probablemente es una de las cosas que más vidas ha salvado, mucho más que a lo mejor una vacuna o mucho más que a lo mejor un antibiótico. El lavado de manos es clave y esto sí que de verdad espero que haya llegado para mantenerse a lo largo del tiempo. Bien, sobre el asunto de la manifestación de los hosteleros, bueno, son manifestaciones que se están reiterando por todo el territorio, por todo el territorio nacional, por todo el territorio europeo también, donde se han tomado exactamente las mismas medidas de restricción. Las medidas de restricción se han comprobado eficaces, desde Melbourne a Nueva York, pasando por París, por Italia, todo el mundo ha tomado más o menos las mismas medidas sobre los mismos sectores. Yo he reiterado esto en muchas ocasiones, yo tengo la máxima comprensión y yo creo que es lícito, que es normal, que es explicable, que los sectores que se ven afectados se manifiesten, protesten, soliciten un plan de choque que está junta. Por cierto, ha aprobado ayer más de 80 millones de plan de choque para reactivar la economía y para proteger también a estos sectores afectados. ¿Sobre qué se nos pide la dimisión? Bueno, pues está dentro de las cosas que uno tiene que esperar cuando gestiona una situación difícil, cuando gestiona una situación de crisis y cuando su objetivo no es ser el hombre más popular, sino nuestro objetivo es intentar disminuir el daño, intentar disminuir el número de muertos y enfrentamos las decisiones que otros no han querido tomar y afrontamos las decisiones que otros no han querido tomar. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros no rehuimos nuestras responsabilidades, no rehuimos nuestras obligaciones con la ciudadanía, somos responsables. Algunos, yo lo he dicho muchas veces, cuando empezamos a ejercer la medicina, juramos unas cosas que para mí sigan en vigor y para mí, por encima de la vida humana, no hay nada. Y yo puedo que no sea el más popular del mundo. Sobre los vivas o los no vivas a modernos héroes salmantinos, no voy a hacer consideraciones. Yo creo que la política es un ejercicio de responsabilidad y que quien no es responsable no debería dedicarse a la política. Parece que hemos recuperado la comunicación con Laura Cornejo, del diario Punto Es. Lo intentamos nuevamente. Laura, cuando quieras, haz tu pregunta. Hola, quería hacer dos preguntas a la consejera de Sanidad en primer lugar. Le quería preguntar si aparentemente la incidencia está bajando en prácticamente toda la comunidad. Me gustaría saber qué análisis hacen de lo ocurrido en Burgos, porque es evidente que hay algo que ha fallado. No sé si ha sido la vigilancia, si ha sido rastreo, si ha sido atención primaria, pero es verdad que Burgos estaba en una situación muy similar a Salamanca y Salamanca tiene un movimiento tremendo de universitarios. Valladolid también tenía una situación un poquito complicada y tiene una gran movilidad con Madrid. Sin embargo, son ciudades, son provincias que han evolucionado aparentemente a la baja qué ha ocurrido con Burgos. Y luego al vicepresidente le quería preguntar en el caso de que esta noche no se llegue a conseguir lo que se pide, que es el confinamiento domiciliario de Burgos, ¿cuál es el plan B que maneja la Junta para llegar a contener la situación? Bueno, en relación a la primera pregunta, a mí me encantaría saberlo. Es decir, me encantaría saber por qué ha sucedido lo que ha sucedido en Burgos. Tuvimos un antecedente inicial en la primera ola en la que las cosas fueron magníficamente bien en Burgos y sin embargo esta vez no han ido bien. Son la misma población, los mismos profesionales, es complicado, hay muchos más rastreadores. Entonces, es complicado saberlo y nos encontramos, por ejemplo, con Miranda. Pues Miranda tenía una incidencia acumulada de 1.700 y ahora mismo está en 500. Es decir, casi en todos está bajando. ¿Por qué no sucede en Burgos? Pues probablemente tenga que ser algo que haya que estudiar esta mañana con el alcalde que quiero aprovechar para agradecerle enormemente su colaboración y su actitud que no puede ser mejor. El doctor nos comentaba por qué, si ha habido grandes contagiadores, qué es lo que ha pasado, si ha habido demasiado tiempo entre la detección, las cuarentenas y los aislamientos. Ahora mismo, en estos momentos, nos resulta muy complicado saber, me encantaría saberlo, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es poner todas las medidas posibles para que esto se corte ya y para eso vamos a hacer rastreos debido a que hay una incidencia acumulada muy alta y hay una trazabilidad cuando esto se produce más baja, pues intentar aumentar mucho los antígenos de segunda generación por su rapidez y por la posibilidad que tienen de cuarentenar y aislar lo antes posible, insistir más en los rastreos. Eso, desde un punto de vista sanitario, está ya puesto en marcha y es, bueno, pues seguir desencadenándolo y apoyándolo para frenar esta situación que se está viviendo en el sistema sanitario. Y desde luego, las medidas no sanitarias ahora, bueno, pues tienen importancia. Estas medidas no sanitarias son, como he dicho yo, lo de los antígenos, pero también hacer un seguimiento del coronavirus en más de 200, son 215 puntos de análisis de aguas fecales para intentar ver si hay algunas zonas donde se acumula muchísimo más la incidencia de enfermedad, aunque aparentemente cuando se analizan por zonas básicas de salud se ve que los datos son muy altos y en todas ellas. Y es cierto que esta capital ha sido la única que seguía creciendo y no ha bajado. Entonces, el análisis lo estamos haciendo, pero sobre todo ahora de lo que se trata es de poner las medidas para cortarlo lo antes posible. Bien, sobre cuál es nuestro palambé y antes de contestar a esa pregunta, yo creo que ya la ha contestado parcialmente la consejera, sí me gustaría decirle qué es lo que no ha ocurrido en Burgos. Lo que no ha ocurrido en Burgos es que tuviera un alcalde irresponsable. Tiene uno de los mejores alcaldes que yo conozco, de las personas más preocupadas que yo conozco. Digo esto porque a veces uno tiene la tentación, y hay líderes políticos regionales que tienen la tentación de relacionar el color político de la alcaldía o de la comunidad con los resultados. Esto no tiene nada que ver, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con nuestra respuesta global a la pandemia como país, con el tiempo, con el clima, con muchas cosas que han ocurrido en este país y en otros países como Francia, Bélgica, Holanda, Chequia, Alemania, donde ha habido un pico con la llegada del invierno. ¿Por qué no conseguimos controlarlo en Burgos? Pues no conseguimos cortar las cadenas de contagio. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues en este momento no lo sabemos muy bien. Como no lo sabemos muy bien y hemos tomado las mismas medidas restrictivas en un sitio y en otro, tenemos que tomar una decisión mientras hacemos este análisis, que es intentar hacer lo más eficaz para cortar las vías de contagio, para aislar el virus. Las medidas de restricción han sido universales en la comunidad y han funcionado en algunos sitios y en otros sitios no están funcionando. ¿Por qué? Pues que algo hay en la estructura de la vida social o de la actividad en Burgos que ha hecho un tipo de super contagio que no sabemos exactamente a qué se debe. ¿Cuál es nuestro plan B? Es el mismo que el plan A. Nosotros lo que estamos haciendo es poner todas las medidas, tanto restrictivas como de aislamiento, de rastreo, sanitarias, no sanitarias, sociales, de comunicación, posibles para asegurar la disminución lo más drástica y lo más rápida posible del contagio dentro de la ciudad de Burgos. Pero insisto, de quien seguro que no es culpa es de uno de los mejores alcaldes que tiene esta comunidad. Pues avanzamos y nos vamos hasta la agencia ICAL. Allí tenemos a visitación a Andrés. Visi, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Sí, buenos días. Yo quería plantear, ahondando en el tema de Burgos, no sé si se debe, como dijo la consejera de Sanidad, a que se podía haber perdido el contacto de rastreo o de rastro a principios de octubre. Y luego quería saber también, no me ha quedado muy claro, si van a pedir directamente al ministro el confinamiento domiciliario de la ciudad, si nos puede informar también del número de operaciones suspendidas. Y al vicepresidente de la Junta sobre la protesta hotelera, que es en general, pues le quería preguntar si pese a las ayudas que se recogen en el plan de choque, aparte de entender el malestar del sector, ¿tienen pensado alguna reunión para explicarles un poco en qué consisten y, digamos que de alguna manera, para tranquilizarles? Gracias. Bien, si quiere empezamos por esto último. Sobre las ayudas a las terribles, no son solamente las contempladas en el plan de choque, es decir, que ya se han dictado ayudas de liquidez y ayudas autónomas, gran parte del sector son autónomos con anterioridad. Ahora, si son suficientes, tenemos claro que no, ya lo hemos dicho, tenemos claro que no y necesitamos un compromiso por parte de todas las Administraciones, empezando también por la Administración del Gobierno central, al cual ya le hemos pedido enmiendas a los presupuestos y directamente la aprobación de los ERTE y otra serie de medidas que ayuden al sector. Reuniones hemos tenido muchas, me consta que tanto la Consejería de Cultura como la Consejería de Empleo ha tenido reuniones con todos ellos. Me consta también que el plan de choque ha sido hablado y dialogado con ellos, que se les ha explicado las líneas, que se ha llegado a un acuerdo, pero también me consta que la situación es muy difícil y que el malestar es normal que continúe. Vamos a acelerar lo posible todo este plan de choque para poder empezar a sacar las líneas en cuestión de una o dos semanas y vamos a intentar también a través de Iberaval que se les anticipe el pago de las ayudas una vez concedidas para que no tengan que esperar toda la tramitación a interés cero. Es una buena medida para intentar inyectar liquidez a la mayor rapidez posible. Es una de las soluciones que estamos barajando, que esperamos poder concretar en las próximas horas, de tal manera que una vez que se hubiera concedido no habría que esperar ni a la tramitación ni a todo el papeleo para inyectar directamente la liquidez. Estamos haciendo lo posible. Nosotros creemos que el Gobierno de la Nación debe de comprometerse también en los presupuestos con las medidas que hemos anunciado y que hemos solicitado al Ministerio y van a ser días duros para todos, especialmente días muy duros. Para este sector, pero todos tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena en aliviar el sufrimiento de quienes solamente son culpables de tener un negocio en el cual es más frecuente el contacto social y en el cual nosotros nos vemos obligados a restringir. No hay delito, no hay culpa, no hay responsabilidad. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible, todo lo posible y lo imposible por ayudarles. Y algunos hacemos esto un poquito más allá de sujetar una pancarta. Bueno, una de las características que tiene la situación de transmisión comunitaria es que se dificulta muchísimo el rastreo, se dificulta mucho la trazabilidad. Cuando hay muchos casos, cuando hay una incidencia acumulada muy alta, esa es una de las características. Por eso se dice que en la transmisión comunitaria lo más importante es el confinamiento, aunque sea el confinamiento selectivo a través de detectar personas asintomáticas o leves para que hagan aislamiento y cuarentena en aquellas personas que están en contacto. La pérdida de trazabilidad, generalmente consideramos que tenemos una buena trazabilidad por encima del 70, del 80% y suele ser mala por debajo del 50%. En Burgos la trazabilidad está en un 30% a pesar de ser el área sanitaria y sobre todo la ciudad que más rastreadores tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues otras acciones para intentar detectar lo antes posible y estas acciones ahora mismo pasan por los antígenos de segunda generación, de intentar hacer muchísimos más en atención primaria, en los puntos de atención continuada, en urgencias, aquellas personas que sean sintomáticos, aunque sean leves, es decir, que tengan mínimos síntomas de la enfermedad, intentar ver si lo tienen y también hacer una acción más generalizada sobre la población. ¿Qué es lo que vamos a pedir esta tarde? Lo primero que vamos a hacer, más que pedir que también, lo primero que vamos a hacer es analizar. Esta es la situación que tenemos, estas son todas las medidas que hemos puesto en marcha, esto es lo que hemos hecho, esto nos ha funcionado en prácticamente todos los sitios y, sin embargo, aquí no nos funciona. Por lo tanto, ¿ahora qué tenemos que hacer? Entonces, nuestros técnicos, más los técnicos de Salud Pública y la Secretaría de Estado de Sanidad, que estará en la reunión, el ministro no va a poder estar porque está de viaje, pero estaremos con ellos e intentaremos ver cuáles son las mejores acciones que podemos tomar ahora. Pero, evidentemente, a nosotros nos parece, y volvemos a repetir, que nos gustaría tener todas las herramientas encima de la mesa para poder actuar lo más argilmente posible. En cuanto a las operaciones suspendidas, este dato no lo tengo ahora mismo, pero lo preguntamos y se lo hacemos llegar. Damos la palabra ahora a Adrián Arias, de la Agencia EFE. Adrián. Sí, hola, buenas tardes. Quería saber, en primer lugar, cuándo entrarán en vigor las medidas para Burgos. Luego, si hubieran decretado el confinamiento domiciliario en Burgos, existir ya la herramienta para poder hacerlo. Y, por otro lado, ¿por qué no se decreta el cierre de Burgos capital o provincia para evitar la propagación a otras zonas limítrofes, como la provincia de Soria, que presentan mejores datos, ya que esta es una medida que puede adoptar la Junta? Y, en segundo lugar, quería preguntar a la consejera de Sanidad. Ayer el ministro Illa aseguró que confiaba que la estrategia de la vacunación estuviera lista para dentro de unos diez días. Quería saber si les ha avanzado cómo va a ser esa estrategia y si alguien de la comunidad se integra el comité y se ha quedado para tal fin. Gracias. Bueno, yo contesto a la segunda parte. Todas las comunidades vamos a participar en la estrategia de difusión y de captación y de vacunación, evidentemente. Todos tenemos que participar en el desarrollo de la logística. También va a depender mucho del tipo de vacunas que vayamos a tener. Vamos a tener, probablemente, de varios tipos de vacunas, pero ustedes ya saben que no todas las vacunas tienen los mismos requisitos. Por ejemplo, la de Pfizer tiene unos requisitos muy especiales que es que se tiene que conservar a menos 70 grados, sin embargo, otros no. Entonces, bueno, tenemos que esperar un poco a que esas compras se efectúen. Primero, a que acaben todo el proceso de elaboración y fin de la vacuna para que esta pueda ser ya autorizada y comercializada. Y a partir de ese momento, con estos grupos de vacunas con los que estamos trabajando, pues extenderlos. Las noticias, el hecho del avance de varios, porque son varios laboratorios los que están trabajando en este tema, sus avances, es buena noticia, pero evidentemente hay que cerrar los procesos. Y ya estamos trabajando en la organización de la logística para cuando las tengamos disponibles poder iniciar ya, lo más pronto posible, el proceso de vacunación. Bien, sobre la restricción de la movilidad entre el perimetral en la capital de Burgos, es una de las opciones que está encima de la mesa. Tuvimos problemas la vez anterior con el Alfoz y de momento es una cosa que hoy estamos estudiando, no está determinada cuándo entrarán en vigor, lo antes posible, pero tendremos que sacar la norma. y sobre la pregunta de si se hubiéramos podido tener la herramienta de confinamiento. Mire, se lo voy a contestar con facilidad. Si yo tuviera la herramienta para poder dejar a las personas 14 días en su casa alimentados, cobrando el sueldo sin perjuicio, con el menor perjuicio económico posible, sabiendo que esta medida corta de raíz la transmisión, la habría tomado, sin duda. La siguiente persona en intervenir es Sonia Díaz de la Agencia Europa Press. Sonia, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. La primera pregunta es rápida. Quiero saber las medidas que se van a tomar van a ser solo para Burgos Capital, porque en el inicio de la comparecencia la consejera también ha hablado de algunas zonas de la provincia de Burgos. Y, en segundo lugar, quería plantear si la Junta se baraja la posibilidad, como ha pedido ya algún grupo político, de cerrar también las casas de apuestas tras el cierre de la hostelería. Y, por último, al vicepresidente de la Junta, quería que me hiciera una valoración sobre el anuncio de Bildu de apoyar los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias. Bueno, en principio, las medidas más restrictivas están pensadas para Burgos Capital. En el resto de... Dada la evolución, tanto en Miranda como en Aranda, se harán intervenciones más de búsqueda, en el primer caso, de los antígenos de segunda generación, en atención primaria y en el segundo caso, ya está organizado para este fin de semana hacer una captación más activa. Pero, en cuanto a medidas restrictivas, ahora mismo solamente se plantean para Burgos Capital. Sobre el asunto de las casas de apuestas, sí se ha tomado esa determinación. Es decir, que las casas de apuestas están en el mismo nivel de restricción que está la hostelería en lo que se conoce como el conjunto de medidas acordadas como el semáforo, es el nivel cuatro. El número, la restricción de aforo y de actividad es la misma para la hostelería que las casas de apuestas. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que fueran decisiones diferentes. La pregunta es que me parece que Bildu vaya a votar los presupuestos. Yo casi que me voy a remitir a las palabras de Fernández Vala o de cualquier, o de Lambán o de García Page. ¿no? Yo hace un año, exactamente un año, se formó este gobierno, se firmó la alianza, no se formó el gobierno, porque lo recuerdo bien, porque, por dos cosas, porque intervenía en las Cortes de Castilla y León y tuve un cólicos nefrítico. Y creo que me podría remitir a las mismas palabras que dije en aquel día. Había gente que decía que no podría dormir según con qué socios. Pues, hoy ha llegado el día, ¿no? Es un momento peligroso cuando un país depende de sus presupuestos, la ley más importante del año, de quienes quieren acabar con el país y de quienes tienen entre sus filas y entre sus votantes gente que creía que tenía derecho a acabar con la vida de otras personas porque pensaban diferente. A mí nunca me gustaría que me apoyase o los asesinos o sus cómplices o quienes les justifiquen. Nos quedan cuatro intervenciones. La primera de ellas es del diario de Ávila, donde está Beatriz Más. Beatriz, adelante. Hola, dos preguntas. Por un lado, quería saber cómo se está llevando el tema del control de las cuarentenas. Es un tema en el que parece que no se está insistiendo mucho. No sé si es porque los recursos policiales son limitados o simplemente porque no se está viendo que sea un problema. Y, por otro lado, le quería preguntar a la consejera de Sanidad, más allá de los datos que nosotros podemos ver o interpretar, si nos podría hacer una valoración general de la situación en la que se encuentra Ávila, tanto la capital como la provincia y la hospitalaria, y un poco cómo se ve la evolución, sobre todo en cuanto a los fallecimientos que están dando datos muy negativos en los últimos días. Muchas gracias. Sobre el control de las cuarentenas, se está llevando a cabo como se venía haciendo, con la colaboración de las policías municipales. también se puso en marcha y está empezando a incrementarse el uso de las arcas de Noé, ya están en funcionamiento en todas las provincias, con residentes en todas ellas, creo recordar. y la verdad es que el control de las cuarentenas se hace más difícil cuanto mayor número de afectados hay. Esto es de una lógica aplastante, no es lo mismo controlar las cuarentenas de mil que de cien mil que de veinte mil. Este es el problema. El problema es que, al aumentar la incidencia, se dificulta mucho más el control de las cuarentenas. Por eso es importante el desarrollo de los test de antígenos que nos permite tomar estas decisiones más rápidamente. Por eso estamos intentando utilizar todos los recursos para agilizar y acelerar el rastreo y el cumplimiento de las cuarentenas. Bueno, en relación a la… Hay una pregunta que antes no contesté que yo creo que eran las operaciones, creo que me hizo la pregunta visitación de ICAL, era en relación a cuántas intervenciones se habían suspendido. El día 10 se suspendieron en Burgos, el día 10 se suspendieron 7 y el día 11 se suspendieron 4 y hoy nada. En relación a la situación de Ávila, en Ávila provincia, bueno, toda la comunidad sigue en nivel 4 en estado de alerta. Ávila tiene más de 500 casos, tiene 746 casos por 100.000 habitantes en datos consolidados, tiene una tendencia de leve descenso en cuanto a la relación entre 14 y 7 días. La capital tiene datos consolidados más de 800 casos por 100.000 habitantes, también tendencia al descenso aunque leve. Han tenido en Ávila probablemente importantes brotes sociosanitarios, pero que en el momento actual están remitiendo. En cuanto a la situación de los hospitales, en Ávila tenemos en este momento pacientes hospitalizados en planta, tenemos 73 confirmados, ingresados en este momento en Ávila, ingresados en las últimas horas uno y en la UCI tenemos, bueno, ha habido ocho altas en las últimas 24 horas y tenemos ingresados en este momento 10 personas por COVID en Ávila. Vamos a continuar ahora con Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras puedes hacer tu pregunta, Javier. Hola, buenas tardes. Sobre el punto COVID de Salamanca, que parece que las obras están bastante encauzadas, quería preguntar si hay alguna fecha estimada de cuándo podría ponerse en marcha y qué características va a tener, porque este es un centro de salud que no tenía rayos X, pero al ser un punto COVID entiendo que a lo mejor si haría falta dotarlo de esta tecnología, puede que esté planeado. Y sobre el edificio Rondilla, dado que aquí lo que los médicos parece que no han entendido no es la decisión en sí de trabajar en red, sino que se tome en este momento en el que la ocupación, los datos de ocupación en planta eran más altos en Salamanca que en Valladolid y además tenían un recurso casi idéntico que es el de los Montalvos, me gustaría saber qué explicación se les ha dado, cómo se les argumentó en su momento. Bueno, en relación al centro COVID de Salamanca es un centro que se va a poner en marcha en un swap que está en la calle Valencia número 32, el objetivo es que esté en marcha el 16 de noviembre, teníamos un módulo que estamos esperando que llegue, que es un módulo calefactado y que tiene que estar todo adaptado a la red SACIL, pero bueno, cuando nosotros esperamos poder comenzar lo antes posible. Esta es una adaptación en la que habrá ocho consultas con tres zonas diferenciadas, separadas y con distinta puerta de acceso. Una zona donde entran personas no sospechosas de COVID, otra zona por la calle Valencia entre personas que sospechan causa respiratoria y por lo tanto pueden ser sospechosos de COVID, que entraría por la calle Maldonado Campo y luego la zona de toma de muestras que también entraría por la calle Valencia. El horario sería de lunes a domingo de ocho a tres, seis médicos trabajarían en la zona limpia, dos en la zona con sospecha de COVID y una en atención domiciliaria. Seis enfermeras, tres en toma de muestras, una en zona limpia, una en zona COVID y una en atención domiciliaria y una TCAE para el triaje inicial. Y desde las tres a las nueve refuerzo del SOAP con un médico y una enfermera más. En relación al tema del edificio Rondilla, yo la verdad es que no acabo de entender el conflicto que se ha producido, sobre todo en una ciudad y en un hospital con el nivel tan altísimo de colaboración que han demostrado siempre. Yo quiero recordar que un jefe de servicio de cardiología se trasladó con parte de su equipo en el peor momento a Soria e hizo una labor absolutamente extraordinaria, reconocida y alabada por los profesionales de Soria y que muchas de las cosas que ellos plantearon se siguen haciendo y manteniendo en el hospital de Soria. Se agradeció mucho. El edificio Rondilla es un edificio que lo que trata es de ser un hospital que refuerce a todos los hospitales de Castilla y León que puedan estar en una situación determinada en la que estén colapsados y necesiten que aquellos pacientes que tengan COVID pero que sean no graves, que no vayan a necesitar una UCI, pues se puedan trasladar a ese edificio. Hasta ahora tenemos en ese edificio a pacientes que proceden, como he dicho antes, de los hospitales de Valladolid pero tenemos a pacientes que pueden proceder y de hecho se están trasladando de Valencia, de Burgos porque se necesita y a lo mejor en algún momento se puede necesitar de Salamanca. Salamanca tiene muchos recursos y probablemente no lo necesite. Pero sí que parecía importante que de manera voluntaria se pidiera a los hospitales, a los diferentes hospitales que tienen una plantilla de internistas que no es mala. Hay una plantilla en el hospital de Salamanca de más de 35 internistas que evidentemente ahora mismo en todas las plantas hay problemas, puede haber en todos los servicios, personas que estén en IT, personas que tengan problemas de cualquier tipo y que no lo puedan hacer, pero era una demanda voluntaria, o sea, se pidió a determinados hospitales porque tienen unos servicios de medicina interna muy potentes, su ayuda y la verdad es que me sorprende la situación y si no quieren colaborar pues no habrá ningún problema, pero yo entiendo que un hospital del calado que tiene Salamanca, uno de los mejores de nuestra comunidad autónoma, se esté haciendo un drama porque de manera voluntaria se pida que un internista venga a apoyar un edificio rondilla que es el edificio de referencia para toda Castilla y León, me sorprende porque no creo que sea ni una posición generalizada de los profesionales y si lo es es lo que probablemente a lo mejor nos hemos explicado mal, pero yo sigo creyendo en la competencia, en el compromiso de los profesionales y estoy segura que este tema es un tema que se va a resolver creo que bien, no podría ser de otra manera. Me van a dejar que haga una precisión un poco más política a este respecto, ¿no? Quiero decir, nosotros somos una comunidad, somos una comunidad y nos ocupamos unos de los otros, nos ocupamos a veces como bien decía la consejera, los pequeños de los grandes, los grandes de los pequeños y tomamos decisiones en mitad de una crisis que nos afecta a todos intentando maximizar y organizar con racionalidad nuestros recursos. Esta comunidad tiene nueve provincias, trece hospitales. A mí me gustaría que alguien mirase el mapa de la comunidad y me dijese si solo tuviera un hospital, ¿dónde lo colocaría? ¿Cuál es el sitio que esté más equidistante? Si tú tienes pocos recursos y tienes que habilitar un recurso más, no es lo lógico colocarlo en el sitio más equidistante de todas las provincias porque hoy ocurre esto en Burgos, mañana puede ocurrir en Salamanca, mañana podemos estar en Salamanca con 1.600 sobrepasados. Pasado puede ser Segovia o Ávila o Zamor. ¿Cuál es la alternativa a la gestión de esto? Es incrementar el 30 al 40% en trece hospitales cuando no tienes recursos y no tienes personal o intentar hacerlo de una manera racional con el personal que tienes a una distancia similar de todas las provincias. Lo que se toman son decisiones de organización en un momento de crisis, racionales y decisiones que están basadas en un principio que es que todo lo que hay en la comunidad está al servicio de todos. Todo lo que hay en la comunidad está al servicio de todos. No hay nadie que sea más importante. Voy a decirlo con unas palabras que se han utilizado en ese mismo medio. No hay nadie que tenga más renombre. A nosotros no nos importan ni los médicos ni los hospitales ni las provincias de renombre. Nos preocupan los miles de personas con nombre y apellido que están sufriendo, que están pasando mal, que están viendo a veces cómo pierden la vida sus familiares. Eso es lo que nos preocupa y nos va a seguir preocupando. Estén en Zamora, estén en Salamanca, estén en Burgos, estén en Ávila, estén en Segovia, estén en Soria, estén en Palencia, donde estén. No hay nadie que sea más importante por estar en un sitio o en otro. Y las decisiones que se toman se toman para aprovechar al máximo, con el máximo de eficiencia posible, los recursos limitados que tenemos para atender a los pacientes con nombre, no con renombre. Hacemos la penúltima parada en Segovia, donde está Begoña Rincón de Segovia Udaz. Cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Pues, como comentaban, en Segovia la situación parece bastante favorable. Ha comentado al inicio de la intervención la consejera que somos todos trabajando para todos y se ha insistido en ese mensaje. Pero, ¿por qué en marzo se optó por una desescalada más pausada y ahora por generalizar medidas sin tener tanto en cuenta criterios de incidencia, aparte del caso específico de Burgos, que está hoy centrando más? Gracias. Bueno, vamos a ver. Las desescaladas tienen que ser lentas y las escaladas rápidas. No sé si esto se puede hacer en montañismo, pero, desde luego, en una situación de epidemia es así. Y, para hacerlas, las escaladas tienen que hacerse al ritmo que se necesita. ¿Quién nos marca el ritmo? La ladera. ¿Y la ladera quién nos la marca? Los criterios epidemiológicos y los criterios sanitarios. A más datos epidemiológicos tengamos que progresan los sanitarios que nos indiquen, vamos a más velocidad, ponemos más medidas no sanitarias, ponemos más medidas sanitarias. O sea, tenemos que hacer una planificación muy organizada, muy dependiendo de los objetivos a buscar. Por lo tanto, en esta comunidad fuimos la última comunidad en hacer la desescalada. Ojalá lo hubiéramos mantenido un poco más, pero era muy complejo mantenerlo, pero lo cierto es que ahora la escalada la tenemos que hacer rápida y probablemente más rápida la que la estamos haciendo y el marco que tenemos, el marco legal que tenemos no nos permite ir más rápido de lo que vamos, pero lo que nos permite nuestra situación legal es todo lo que estamos haciendo. Entonces, en Segovia ¿por qué no tomamos más medidas? Pues porque son medidas ajustadas a la situación que tiene Segovia. Segovia ya sufrió mucho en la primera ola y afortunadamente pues ahora tiene datos mejores, pero también es cierto que no nos podemos fiar. Si hay algo que es traicionero y traidor es el coronavirus. Puede hacernos creer uy, estamos tranquilos y cuando estamos tranquilos el contagio se dispara y volvemos otra vez a casillas de salida. Por lo tanto, escalada rápida y desescaladas lentas. Y recordemos que las nueve provincias están en nivel cuatro de alarma, nivel cuatro, las nueve provincias. Es decir, que una cosa es que haya cifras disparadas y preocupantes como tenemos en, muy preocupantes como tenemos en Burgo y otra cosa es que no hay una provincia en todo el territorio que no esté en el máximo nivel de alerta de los previstos en el documento del interterritorial. Cerramos el turno de preguntas con Irene Alfajeme del Día de Zamora. Cuando quieras, Irene. Hola, buenos días. Cada poco tiempo se suman nuevos sanitarios contagiados. Me gustaría saber si tienen la explicación del motivo de estos contagios y si nos podría confirmar el número de sanitarios contagiados en Zamora y su situación. Además, tenía una segunda pregunta para el vicepresidente y es que si van a presionar para que los presupuestos del Estado que se están debatiendo actualmente incluyan partidas para la A11 hasta Portugal o la instalación del Ejército en Monte La Reina. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, bueno, los profesionales sanitarios contagiados están los datos en el portal. Lo que sí que es verdad es por qué se contagian los sanitarios, pues de la misma manera que todos los seres humanos nos podemos llegar a contagiar y probablemente a veces no es tanto dentro del trabajo en el que se está hiperprotegidos. Yo creo que ahora una de las grandes diferencias que tenemos en esta segunda etapa con respecto a la primera es que tenemos afortunadamente muchos equipos de protección individual. Entonces, bueno, los sanitarios pueden infectarse efectivamente en algún momento dentro de zonas donde hay más infección como puede ser un hospital, pero yo estoy segura que ellos ponen todas las medidas que están a su alcance para que esto no suceda, pero bueno, en algún momento uno puede estar hablando con alguien, se quita la mascarilla o uno tiene todos los cuidados, pero vamos, lo cierto es que nosotros queremos tener a nuestros sanitarios lo más protegidos, para nosotros ha sido siempre una preocupación, ahora mismo es una preocupación cuando hay sanitarios, cuando hay brotes de sanitarios en los hospitales, porque evidentemente nos preocupamos por ellos mucho, pero también por la función tan esencial que tienen ellos en estos momentos, porque evidentemente si esto sucede, esto es otro de los motivos que puede llevar a colapsar el sistema, por lo tanto, yo pido que máxima cautela con todo el uso de nuestros equipos de protección, sobre todo al quitárnoslo, muchas veces no es tanto el ponerlo, que a veces somos muy cuidadosos, pero cuando llegamos al final estamos cansados, hemos estado muchas horas con un equipo de protección, es muy duro trabajar con un equipo de protección y a lo mejor te lo quitas con más rapidez y luego, bueno, pues algunos espacios, hemos cerrado algunos espacios en los hospitales que eran espacios de encuentro en los que algunos profesionales, sanitarios y no sanitarios, pues se reunían a descansar, a tomar café y a veces pues los sanitarios tenemos mucha información, pero a veces hacemos lo mismo que el resto y nos quitamos la mascarilla y no tenemos a lo mejor los cuidados en ese espacio y nos parece que estamos más protegidos. Yo creo que eso no se está haciendo y de hecho hemos pedido a todas las gerencias que sean muy cuidadosos con estos espacios porque no es imprescindible evitar los contagios lo más posible. Nuestros profesionales son pocos y son esenciales, por lo tanto les tenemos que cuidar, les tenemos que cuidar mucho y ellos también se tienen que cuidar mucho a sí mismos. Bien, sobre el asunto de las partidas para incluir la A11 y Montenarreina, si vamos a presionar, bueno, yo creo que esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo hemos dicho públicamente, lo hemos dicho también en las Cortes de Castilla y León y lo hemos dicho también en el Ministerio cuando ha procedido, cuando se han tenido por ejemplo las cumbres España, Portugal, sobre la necesidad de acabar estas infraestructuras, pero yo estoy seguro y seguro es segurísimo que no hace ninguna falta esta presión porque yo he oído a ministros, a la procuradora del Partido Socialista por Zamora, al candidato al presidente en su momento prometer y asegurar estas cosas, la A11 y el campamento de Montenarreina. No sé por qué no están en el presupuesto, pero lo hemos visto prometer muchas veces y yo creo que esta legislatura acabase sin estas dos cosas sería difícilmente comprensible para quienes recorrieron Zamora con su habitual bolsa de caramelos. Pues muchas gracias a todos por la paciencia, por la espera y por la participación. Aquí terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.